El mítico antropólogo catalán Miguel Cruzafortian descubrió en 1976 que Orce, localidad cita en la depresión granadina de Guadixbaza, era una auténtica mina de oro. Sus peculiaridades geológicas se convirtieron en un magnífico reflejo de lo que ocurrió allí desde hace 3 millones y medio de años. Pidió a uno de sus más estrechos colaboradores que examinara la zona al detalle. Y así lo hizo el científico Josep Givert que 6 años después descubrió allí un pequeño fragmento craneal con forma rectangular. Los análisis efectuados entonces con la ayuda de potentes microscopios electrónicos examinaron que aquel hueso había pertenecido a un niño de 7 años. La datación del fósil fue sorprendente puesto que tenía más de un millón y medio de años de antigüedad, lo que convertía a quien fuera su dueño en el más antiguo poblador de Europa. Y lo convertía también en un misterio. Resultaba difícil explicar cuál era el origen de aquel homínido. Pero tan solo dos años después llegó la polémica. Precisamente el hecho de que el hallazgo no se ajustara a ningún patrón evolutivo provocó el recelo en parte de la comunidad científica. Hasta ese momento era imposible pensar que hubieran existido mínidos en Europa hace más de un millón de años. Fue por ello que una investigadora francesa llamada María Antonieta El Luna y publicó un trabajo en donde sugería que el cráneo hallado no era humano. En su opinión, pertenecía a un potro de dos meses. La hipótesis alternativa caló hondo en algunos sectores de la ciencia con más influencia mediática que los arqueólogos de Orce. En especial entre los investigadores de Atapuerca que defendían que los fósiles hallados por ellos en Burgos eran los más antiguos de Europa con 800.000 años. Sin embargo, las últimas investigaciones y descubrimientos han venido a confirmar que el fósil es auténtico. Natuur, la revista científica más importante del mundo, creó una comisión de tres expertos para valorar las informaciones derivadas de las investigaciones de Orce. El objetivo del comité era dictaminar si los restos pertenecían o no a un ser humano. La conclusión ha sido de lo más satisfactoria. Se trata, en opinión de Natuur, de un cráneo humano perteneciente a un colectivo de hominidos que existió en el sur de la península hace casi unos dos millones de años. Se han hallado otros fósiles de huesos, así como herramientas utilizadas por aquellos hombres. No hay duda de que muy probablemente ahí estuvo el primer asentamiento humano en Europa, si bien no contamos aquí con hallazgos prohibidos que cuestionan la verdad oficial. Otra revista científica, también norteamericana, Proceedings, ha llegado a la misma conclusión. Y es que las últimas investigaciones han resultado muy concluyentes. Se han analizado 311 radiografías de cráneos humanos y se han analizado un total de 735 cráneos de equidos. El objeto de tan amplio estudio era averiguar si ese fragmento cráneal pertenecía a una de esas dos especies. El resultado fue concluyente en el sentido de que efectivamente aquel hueso perteneció al primer europeo. Además, se han efectuado radiografías para ver la evolución del cráneo de equidos y humanos, así como tomografías y comparaciones anatómicas. Efectivamente, los restos parecen humanos. Ahora bien, ¿cómo llegó allí, este homínido? No hay respuesta todavía, aunque sin embargo hay dos posibilidades. La primera es que al margen de África se produjera un proceso evolutivo en Europa. Si es así, habría que revisar todo lo que suponemos sobre nuestros antepasados. Pero hay otra probabilidad, que los homínidos de Orfe llegaran a través del estrecho Gibraltar. Sea como fuere, el misterio está servido.